La avenida de Carlos I parte en dos el barrio de Amara en San Sebastián. Ahora la Diputación de Guipuzcoa, sin esperar al derribo del viaducto, propone realizar mejoras en el trazado actual. Entre otras propone bajar la cota de la carretera al nivel de las calles, eliminar uno de los carriles de salida de la ciudad y crear tres pasos de cebra para unir los dos lados del barrio. La Diputación de Guipuzcoa asegura que su propuesta es realista y factible. Costaría unos 900.000 euros, una cantidad que estarían dispuestos a incluir en los presupuestos de 2015. Las obras comenzarían cuanto antes y estarían finalizadas el año que viene. Eta gainera hauegiteak ez du hipotekatzen, etorkitzunean, viaductoa, bidezubia, eraiztea, momenturen batean. Los vecinos del barrio dan por buenos los cambios, pero no renuncian a su petición principal, que es la eliminación completa del vial. Que realmente sea transitoria y que no hipoteque ni una hora la demolición definitiva de todo el vial y la puesta en cota cero de todo Carlos I. El Ayuntamiento también considera que la propuesta mejora la calidad del entorno.